Y bueno, trabajar en la Junta, hacer una Junta abierta para todo vecino, que esté abierta a toda hora del día la Junta, para que los vecinos puedan ir a ver su inquietud que tienen y abrirla con talleres, hacer trabajar la Junta en el sentido de llevar a los chicos, talleres, por ejemplo, apoyo escolar. Son muchas cosas que por ahí tenemos para hacer en el barrio que si llegamos a ganar el día de las lesiones, que son el 14 de julio, hay muchos puntos que tenemos para hacer en el barrio. Por ejemplo, los vecinos nos recalcaron la inseguridad que hay en el barrio, ese es uno de los puntos clave. Después iluminación, parquización de la plaza, tanto de la frente de las casas de los vecinos, también la vereda, terminación de vereda, de todas las cuadras del barrio La Flore. Ese sería uno de los puntos más importantes. Después hay vecinos que, por ejemplo, tienen problemas con la escritura de los terrenos, también ellos nos recalcaron eso también, que es un punto importante también de los vecinos. Y después hacer trabajar la Junta, por ejemplo, como que les decía, con un merendero, los fines de semana, si se puede, nosotros si llegamos a ganar vamos tarde. Tenemos que trabajar, ¿no?, para los vecinos. Y la otra, bueno, ayudar a los chicos que por ahí están en la calle, en el barrio, sacarlos de la calle y darle tareas comunitarias ahí en el barrio, si también se puede. Y después el mejoramiento del barrio, limpieza de baldío. También somos dos integrantes del Club Almirante Brown, que vale recalcar que el año pasado cumplió 20 años de existencia. Y capaz que mucha gente no sabe. Somos un club que todo se da con trabajo de los vecinos, trabajo de nosotros, así, y ponemos una moneda de cada uno para poder solventar los gastos del club. Un club de barrio, digamos. Sí, un club de barrio, sí. Y, bueno, nosotros al tener ya esa experiencia de trabajar como club, creo, ¿no?, que nos sentimos ya capacitados para dar un paso más, que sería poder estar en nuestra Junta Vecinal de nuestro barrio y trabajar por nuestro barrio. El deseo, las ganas, vos si mirás la lista somos todos gente joven. También hay cuatro personas mayores que son los que van a aportar la experiencia. Después toda gente joven y con ganas de laburar. Y más que nada enfocarnos en la contención a los jóvenes y a los chicos, porque es lo que más se necesita hoy en día. ¡Gracias!